Igual directamente como buenos turistas no deberíamos de habernos aventurado, ¿sabes? A menos que... Eh, no sé, porque lo digo como... ¡Hostias! No, 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 no... Estoy bien, estoy bien, estoy bien... ¿Dónde estás? Estoy bien. Yo no. Yo estoy de puta madre, la verdad. Verá cuando le cuento a Don Chiloé. Es como una aventura en la... Eh, ¿de dónde es la carne de cerdo? Nada, de una isla, vete todos a ver dónde. De unos cerdos, que vete todos a ver qué cerdos son. Vamos bien, vamos bien, todo pa'lante, todo pa'lante. Venga, venga. Muy bien, señor Ada, mi compañía. Verán. El Kilian Mayer subiendo montañas, nosotro, yendo a... No, no, no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero... Me suena esta piedra No, de hecho, no, no me suena ¿Dónde coño estamos? No sé, aquí hay algo, creo Oye, a ver ¿Dónde coño estamos? Oye, que aquí no estábamos, ¿eh? Esto, esto es nuevo, ¿eh? Esto, esto es nuevo, ¿eh? ¿Dónde coño, tío? ¿Pero esto qué es? Algo de esto, obviamente no Ah, no, 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 que quería ver fuera de esto Quiero un deseo Irme de aquí A ver, en verdad Oye, oye, oye Hay una casa, ¿vale? Un poco muy alejada de todo, ¿vale? Si miras el mapa Hacia la derecha, ¿vale? Luego vamos ahí, quiero llegar ahí Quiero ver esa casa Con mis propios ojos Vale Ah, ahí estás ¿Qué? ¡Ay! Se me toca empezar con la piedra, señorita ¡Wow! ¿Eh? ¿Eh? No veo caminos Tú sigue para adelante No veo pueblo, no veo nada Solo veo... ¡Papás! 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 No veo nada ¡Papás! 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 Me veo que no estamos hechos para venir a... El suelo es mi mejor amigo ahora mismo. No, no, no. Me duele. Estoy bien. Bien. Se nota. Se nota. Bien jodido. Enrique. 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 ¿Gente? ¿Alguien? No veo nada. Ah, vale, porque estoy de vuelta. Espérate. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, 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 ay. Creo que se ve... ¿Tú estás muerto? Ay, hija de puta. Se sigue muerto. Ay. Bueno, nos damos un baño. Hostia. 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 Yo que me duché el río. ¿Se va ahí? Hostia, tú me salió hasta sangre. Señor, ¿hace cuánto no se ducha? No hace mucho, ¿verdad? Hace exactamente desde que hemos llegado. Desde que llegamos, ¿sabes? Literalmente. Que me lleve el agua. No, no, levanta, si no. Sí, 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 sí. ¡Levanta, levanta, 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 levanta! ¡Levanta, levanta! Vale, nuestra siguiente misión es reunir. Sí. Oye, somos exploradores en una misión. Sí, sí. Tenemos pinta y hacemos cosas de exploradores como la hostia. Claro, claro. Claro, claro. Claro, sí, 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 sí. Mi espalda nos agradece, sí. No le saben, no le saben. Ay. Esto solo es un emprendimiento. ¿Qué la...? Toma emprendimiento. Oh, hijo de... Sujéteme que la apuñal. Sí. Uy, no, espérate, que es serio. No. Ah, no, que no estoy en mi país. Venga, pa' acá. No, pero, 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 pero... Se te fue. He visto el error que te ha salido. Espérate que se me ha escuchado. Ah, te ha dicho. Escúchame, estoy perdido por ahí. Me he caído por una cascada sin querer. Estoy viva. No, 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 no te preocupes. Nos hemos perdido todos. Cada uno en una esquina. Yo literalmente estaba... Creo que estaba justo más por encima de vosotros. Puede ser. En zona de cascada, me ha asomado, de repente mi personaje se ha resbalado. Si estaba patiando yo, no puede ser. He intentado caer en agua y he caído más o menos. Bueno, vosotros, tú al menos has caído en agüita. Más o menos, eh. Me he caído con la cabeza donde no debía, pero... Bueno, pues yo he... Bueno, Tomás, yo y Ana hemos caído en una roca. Estamos vivos. No estoy en mi país, exactamente. El momento no estoy en mi país. Me ha matado. Escúchame, mi madre me ha entrado en la habitación. Y creo que puedes descubrir el porqué. Qué chingido he metido, hermano. No te lo puedes ni tener. No sé tu janera. Venga, gente. ¡Es oficial! ¡Va! ¡Se poda! Tenía un rol pensado. Solo que... El vía casi se me mata. Sí, maldito puma. Asqueroso. Bueno. Está bien igual. Está bien igual. La emoción ha sido la misma. Mmm. La voy casi. Nada, del directo de hoy, escuchándome. Me voy a poner en cuanto se termine a empezar a sacar clips. No suelo decir de nada. Pero... Pero si iba a pasar entre vi y mañana sí o sí. Solo que hoy no se ha hecho... Porque... Porque Henry tiene... El síndrome de... Está chiquita. Hay que cuidarla. Literalmente está mal. Y... Y... Y hoy... Casi... Casi se la comen pumas. Casi se la comen lobos. Casi se la... Sí. Ah, vale. Lo de... De nada es por lo de los clips. Entonces sí. Yo solo puedo decir de nada Por la tierra, el mar y el sol Por favor. Espérate, mejor no, Carmen. Bueno, claro. Ya... No nos va a avisar nadie. Para... Cuando entremos voy a estar... ¿Cómo era la canción? Espérate. Estoy pensando en ver la letra, eh. Es que me cuesta. Se me mezcla el latino y con el castellano. Y si riento que sopla de cola me lleva Y se ponía el mar a hacer twerking, ¿sabes? Y si riento... No, 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 no. Oye, no me dejes entrar. No, 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 no. Ay no, 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 no. Bueno... No perdemos todo el mundo. No perdemos todo el mundo. No perdemos todo el mundo. Y mira bien. así debajo de la cascada espero digo haciendo el mongolo de busca es que estoy buscando cosas secretas que tiene que haber seguro cueva seguro seguro estoy como una desquicia buscando por todo investiga el mapa de memoria con lo cual sé muchas cosas se te ha ido en internet pero ahora o o Mucho gracias, se te ha ido el internet como si lo fuese a escuchar, ¿sabes? Si se me hubiese ido el internet Ah, bueno, claro Eh, escúchame, gracias, como en internet me huele Si, si lo sé, lo sé, pero me he hecho gracias Se te ha ido internet, ¿sabes? Y tú, bueno, está bien, salvo Ok, perdón Ok, ok A veces pasa Bueno, voy a intentar escalarla para ir arriba del todo, de la catarata Bueno, me muteo Sí, buen rol, porque yo ya... Buen rol Buen rol Ni se le ocurra moverse Gracias Bueno ¿Has visto que por lo más larga tiene? Pues la verdad que sí ¿Eh? Que la verdad es que sí Ah Pues sí Bueno, oye, ¿no nos ha faltado aquí? Eh... No, no, por faltar, yo creo que no... Nos falta medio mundo, en verdad, pero... Sí Ya, pero bueno, ya queremos un grupo, el grupo más grande de todos los que nos hemos ido perdiendo Ay, qué bonito No Sí ¿El qué? El coso ese Ah, la iguana No, coño, el la... El... 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 El pájaro El... 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 Si se acercan a hacernos algo ¿Sabe? Le cojo de la cola Y le pongo a darme a dar vueltas al cuerpo del bicho ¿Sabe? Ah, sí Listo Hola Hola Buenas Bueno, sigamos en nuestra aventura de estar perdidos Venga, vamos Yo os guío De seguro, es muy seguro que os guíe una persona que no tiene conocimiento del sitio Bueno, ninguno lo tiene, así que, a tomar fresco A ver, hemos llegado a la playa Digo, nosotros el objetivo lo hemos cumplido, nos faltan los que los cumplan los demás Bien Eh, 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 eh Pararos, pararos, pararos No, no, hombre, no Que se ha cargado un pájaro Ah Bien Que le ha hecho Que era... Que míralo Que era súper bonito Pobrecito ¿Pero qué te ha hecho el pobre pájaro? Ser un pájaro. Los pájaros son igual a comida. Pero es que nunca se lo olvido. Es que la verdad es que no tengo nada que decir al respecto. Oye, ¿nos deberíamos preocupar de la zona en la que está saliendo humo? ¿Cómo que estás? ¿Dónde? Ahí. Oh, a ver. ¿Deberíamos estar aquí dentro? Creo que la tarta de chocolate que tenía para el señor Adam ya no es una tarta de chocolate, es una cena de chocolate. ¿Qué cojones? Este tiene pinta de un sitio donde estaría afín. Yo no sé. Yo no sé yo si es muy buena idea, la verdad. ¿Sabes? Bueno. A ver, creo que aquí... Si salimos a tiros no pasa nada. Por aquí podemos comprar azúcar, así que no creo que sea peligroso, ¿no? Ah. No. No sé. No sé. No sé. No sé. Este es serio. Este nos cubre. Yo corro. Ustedes se quedan. Yo me salvo. Ustedes mueren. No sé. 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 Noé. No sé. No sé. No sé. Lo sé. No sé. Ya no sé. Okej. ¿��? ¿Sabes? Por lo menos el ron de base. Bueno, pues... Muy simple. ¡Poyata! Bueno, Tomás. ¿Cómo hacemos el acta de desaparición de tanta gente? Nada, se han caído por un prenspicio. Ah, bueno. Vamos a buscar ganas, ¿eh? Sí, sí, aunque sea así. ¡Ana! 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 ¡Uy! ¡Uy! ¡Ana, que hay un seguridad! ¡No, coño! ¡Hostia, hostia! ¡Ana, que hay un seguridad! ¡Corre! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, no! No he visto nada, caballero, ¿eh? ¡Está me girando el azúcar! ¡Estás aquí, Sonsori! ¡Eh, puta! ¡Bim! ¡No hemos llegado a la fin! ¡Fue el cerdo que me trajo aquí! Nada, no se puede. Que parece que se puede hacer ron ahí dentro. Eh, vale. Así como dato. Estamos, estamos ahora mismo casi al grupo completo. Falta vía. Nada, busquen un cerdo y que lo guíen. Bueno, pero a lo que me quiero referir es... ¡Coño, fin! ¡Joder, más que un poquito de... A lo que me quiero referir, cabrón. Tengo una idea. ¿Y si nos conseguimos todos un burro y vamos en burro a buscarla? No te voy a engañar. A la gente, me monto encima tuya. Me tienta, eh. Vamos a buscar burros. Te acabo de llamar burro y tú no has dicho nada. Es que yo ya estoy acostumbrado. Es que la última puya se la solté yo con el bol. Estaba burrito, que está bien. Me llamoza y huella. Buenas. ¡Hueco! Buenas, caballero. ¿No lo han visto por aquí a una señorita así, de abajita, de blanco? ¡Hay cabras! ¡Hay cabras! ¿No con sé o algo, verdad? ¡Cabras! Así como... No, vale, 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 vale. ¡Curre, corre, corre! Me da que no, me da que no, me da que no. ¡Porcha! Se me ha zancadía el cerdo. ¡Ay! Estoy bien. Toma. Yo me he montado al cerdo, de niño. ¡Hay cabras! ¡Grada!